Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhabitos.com. Y decime, ¿alguna vez te preguntaste cómo sería emprender con tu familia? ¿Sentiste la curiosidad de saber qué desafíos y alegrías se esconden detrás de esos negocios familiares que parecen tan unidos? Hoy vamos a bucear en una década repleta de experiencias, aprendizajes, risas y, ¿por qué no?, algunas lágrimas. Vamos a descubrir esos secretos que no se cuentan o no se ven a simple vista y esas preguntas picantes que todos nos hacemos pero pocos se animan a responder. Si estás pensando en emprender o ya lo estás haciendo, este episodio va a darte herramientas valiosas. ¿Por qué? Después de todo, aprender de los que ya recorrieron el camino es una de las mejores maneras de evitar tropiezos y acelerar el éxito. Este es el show de superhabitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más en tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 475. Me estoy aguantando la risa, se me está escapando. Lu, bienvenida, qué bueno verte acá de vuelta. Gracias, estoy muy contenta de estar acá y les decía hace un rato a los chicos que extrañaba tanto, tanto, tanto el podcast que me pasé estas semanas, que no podía venir porque pasaron cosas, escuchándolos. Así que tenía muchas ganas de estar acá para poder sumar mis opiniones, no solo escucharlos, sino conversar. Para que el podcast sea bueno de vuelta, eso es lo que Lu quiere decir en realidad. Estaba viendo cómo lentamente nos hundíamos como el Titanic, entonces decidí volver, está bien, Lu es como la Messi del podcast, entonces como venimos, no está Messi, perdimos la, no está Lu, perdimos la final, viene Lu, podemos remontar el torneo. Antes de seguir, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad, que sale todos los jueves y contiene tres secciones súper prácticas. La primera es una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de super hábitos. La segunda es un truco, alguna herramienta, tip o consejo traído por uno de los miembros del equipo. La tercera es una experiencia, que es una reflexión que haya surgido durante la semana y que puede aportarte nuevos conocimientos. Este mail lo reciben de forma exclusiva y totalmente gratuita todas las personas que son parte de la lista de correos de super hábitos, con lo cual, si te gustaría cada semana tener herramientas extras para avanzar con tu negocio, puedes sumarte yendo a superhábitos.com barra kit. Eso es superhábitos, todo junto, punto com, barra KIT. Bien, superhábitos.com barra kit. Y este episodio es un episodio muy especial. Estamos esperando a que Lu vuelva para hacerlo, porque vamos a estar respondiendo preguntas sobre los 10 años de super hábitos. Hace un par de semanas tuvimos el evento presencial, la conferencia de super hábitos, en la cual estuvimos tres días completos con más de 500 personas. Fue super lindo, conocimos personalmente a mucha gente que conocíamos virtualmente. Conocimos a muchas personas que no conocíamos, lo cual también es super lindo. Y nos dejó un montón de emociones, pero nos dejó también pensando sobre, bueno, nuestras reflexiones de estos 10 años de super hábitos que se cumplen ahora en estos días. Y por eso dijimos, ahora que tenemos a Lu, ahora que está Mati, ahora que estoy yo, podemos responder algunas preguntas raras sobre estos 10 años, de manera que ustedes puedan extraer tips o ideas que les ayuden en los 10 años de su negocio. Claro, no faltaba, tuvimos este festejo de cumpleaños que fue la conferencia, pero nos faltaba tener un momento acá en el podcast para conversar. Tratamos de encontrar algunas preguntas divertidas, raras, interesantes, como para sumar a lo que ya pueden haber escuchado antes en el podcast. Así que vamos a ver qué surge de esta conversación, porque las preguntas están reunidas, pero ninguno de nosotros tiene sus respuestas preparadas, con lo cual puede salir cualquier cosa. Como siempre. Es como una revisión anual, pero por 10. Como que uno se pone en modo reflexivo, buscar aprendizajes, analizar qué pasó, que estuvo bueno, que no, y estamos como en ese modo en estos meses, pero por 10, porque es una década completa. Así que algo interesante va a salir. Bueno, tenemos, como dijo Lu, las preguntas. No estamos en consenso, así que cada uno va a ir respondiendo. Creo que a lo sumo, si uno responde lo que los otros dirían, puede decir yo estoy de acuerdo. Y pasamos a la siguiente, pero se me ocurre por las preguntas que las tengo acá enfrente y que va a haber interpretaciones distintas. La primera de las preguntas es, ¿qué es lo más loco o arriesgado que hicieron por el negocio y que nadie sabe? Algunos tienen algo. O que pocos saben, podemos mesdejar. Yo tengo una idea personal, pero es 100% personal. Creo que uno de los puntos más interesantes fue que cuando nosotros empezamos Superhábitos, yo tenía en ese momento 22 años. Y dentro de... yo estaba en el último año de la universidad, estaba por recibirme, y yo sabía porque lo estaba... o sea, justo en esa época, nosotros empezamos Superhábitos cuando yo estaba empezando, o en realidad estaba terminando tercer año por empezar cuarto año. Y yo sabía que me iba a recibir al final del cuarto año porque tampoco tenía opción. Entonces, pero es como que ya estaban todos, me acuerdo todos mis compañeros, evaluando opciones. Algunos estaban por entrar a McKinsey, tenía un par de amigos que estaban ya entrando para Google, Facebook, etc. Como que están todos saliendo para carreras corporativas. Y en ese momento nosotros estábamos empezando Superhábitos y me acuerdo que me encontré con esa decisión, ¿no? Como tengo que... estoy en una muy buena universidad, tengo muy buenas posibilidades. Había tenido un proceso de entrevistas por una consultora farmacéutica, estratégica, que es algo que me gusta mucho. Tenía una buena perspectiva de trabajo y en ese momento era, ok, tengo Superhábitos que está ahí estaneciendo, que ya estábamos vendiendo, pero está como muy en su infancia. O tengo que hacer una carrera corporativa que tiene mucha proyección asegurada, de alguna forma. Y mi decisión ahí fue, ok, me voy a dedicar a Superhábitos y durante todo cuarto año estuve en Superhábitos. Cuando terminó el cuarto año seguimos con Superhábitos y todo siguió a partir de ahí. De hecho, en ese momento me volví a saltar en vez de que no ir en Buenos Aires. Y en ese momento, por lo menos para mí, se sintió como una decisión bastante arriesgada porque tuve que dejar una carrera que me gustaba además por Superhábitos. Bien, sí, yo creo que lo primero que me aparece a mí es esa imagen de cosas que dejaste para la idea de Superhábitos, que en ese momento era una idea que sonaba poco razonable. A nosotros nos hacía sentido, pero era entendible que para otras personas no cerraba mucho. Dicho eso, si trato de salir de ese momento inicial y recorrer el camino, creo que hubo, o sea, creo que en general las decisiones que se pueden haber percibido como arriesgadas fueron momentos en los cuales rechazamos otras oportunidades, además de los trabajos, para profundizar en estrategias que a nosotros nos hacían sentido. Estoy pensando cuando en su momento, no sé, apareció la posibilidad de dar capacitaciones a instituciones grandes y nuestra filosofía era, no, nuestro trabajo no es le vendo una institución o una capacitación, sino que directamente trabajo con el dueño de negocio porque eso permite de alguna forma una libertad editorial más grande. No tengo que decir algo que vaya bien con la institución, sino que puedo decirle a la persona simplemente lo que funciona, incluso si va en contra de instituciones que puedan tener sus propias agendas. Entonces, en esos momentos, cada vez que apareció una de estas oportunidades y las rechazábamos, sonaba muy loco. Recuerdo también en un momento que apareció una empresa de formación y nos ofreció asociarnos a esa empresa que tenía un volumen de facturación en aquella época más grande que Superhábitos, ahora probablemente ya no, y apareció él, quieren asociarse con nosotros y de alguna forma que los incorporemos a nuestra estructura y nosotros con nuestra voz de personas jóvenes dijimos, ¡No! ¡Nosotros no vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer nuestro propio negocio! Y en ese momento, de vuelta, si alguien lo mira desde afuera, era una mala decisión porque estabas tomando... Rechazando oportunidades aparentemente que no todo el mundo tenía y que objetivamente o racionalmente era bueno. Medio que estabas yendo en contra de la frase de pájaro en mano versus 100 volando, ¿no? Era, no, no quiero este pájaro en mano porque no me sirve, quiero esos 100 volando que están allá. Y creo que internamente nosotros tres, yo siempre sentí mucha tranquilidad de si los tres estamos a bordo probablemente no es tan arriesgado cómo se percibe desde afuera, porque los únicos que tenemos toda la información del negocio somos nosotros. Entonces, si a los tres nos cierra, siendo que no somos personas con una personalidad de vamos a apostar todo, todo mi patrimonio al 25, probablemente funcionaba. Pero de vuelta, desde afuera se sentía ese riesgo y cuando lo comentabas veías las caras de ¿Qué están haciendo? Las mismas caras que en ese momento al comienzo del proceso. Yo creo que se me ocurren varias cosas, pero por ahí una en este modo, bueno, cosas que nadie sabe, ¿no? Se me ocurre, en mi caso personal no tuve esta situación por ahí tan lineal que tenían ustedes dos de tengo estas oportunidades laborales, ¿no? Como muy buenas, que estoy rechazando por esto. Básicamente porque estoy en Humanidades, entonces no suele pasar que tengas un camino directo a un trabajo súper pro después de estudiar Humanidades. Sí, súper pro, no, súper bien pagado. Súper pro y puedes ser muy feliz y hacer cosas muy buenas por el mundo, eso estoy de acuerdo, pero no necesariamente rechacé, ¿no? Como una carrera X con un super sueldo y demás. Pero sí me acuerdo cuando, como que coincidió en nuestro caso, estar como en esos inicios de super hábitos. En los inicios, no quizá en los primeros meses, pero sí en los inicios en los que uno está terminando de darle forma, bueno, a lograr esa estabilidad de, bueno, puedo vivir de esto como quiero, ¿no? Y lograr todos los meses saber que va a funcionar esto de forma estable. Y en esos inicios coincidió con que teníamos planes a nivel personal con Mati de mudarnos juntos. Entonces, algo que me acuerdo, o sea, de vuelta, yo no lo sentía como súper arriesgado porque teníamos como esta claridad, o sea, yo creo que fue muy raro, teníamos mucha claridad, o sea, una claridad que nos llevó a los tres a tomar ciertas decisiones y a apostar por esto cuando no había tanta evidencia científica de que era un buen plan, pero que claramente era un buen plan, lo estamos viviendo ahora. Pero nos pasó como con Mati de decir, bueno, todavía no estamos en situación con super hábitos para decir, podemos activar estos planes personales de mudarnos y hacer ciertas cosas. Pero decidimos encontrarle la vuelta a buscar una forma muy eficiente de generar ingresos con poquitas horas cada uno por semana en otras cosas y poder seguir dedicándole muchísimas horas, o la gran mayoría de las horas, a terminar de lograr esta estabilidad con super hábitos. Entonces logramos mudarnos juntos y concretar un montón de planes personales que teníamos con muy poco presupuesto, o sea, muy poco presupuesto. Lo que quedaba de presupuesto iba todo, y del tiempo que quedaba, iban todas las energías a super hábitos. Entonces siento que fue como una apuesta que yo también siento que marca mucho cómo tomamos las decisiones, muchas veces los tres juntos, y estos diez años, que es nunca decidimos postergar planes personales, objetivos personales o bienestar personal por el negocio, pero siempre pusimos muchísimas fichas, muchísima confianza y muchísima energía en super hábitos, porque los tres teníamos como esta claridad de va por ahí. Entonces me acuerdo que fue arriesgado en el momento, porque podríamos haber estado, no sé, seguir en la casa de nuestros padres y no tener responsabilidades, gastos, costos que cubrir, con el estrés de estoy haciendo esto, estoy generando estos ingresos para vivir, digamos, y mientras que estoy intentando hacer crecer lo que gano de super hábitos y lograr estabilidad. Como nos pusimos en una situación más estresante, más desafiante, pero creo que fue una gran decisión. Creo que una buena aclaración para esta pregunta es que muchas veces cuando me imagino, o sea, yo antes de quitar un super hábitos tuvimos varios emprendimientos y yo era un ávido consumidor de charlas para emprendedores y libros para emprendedores y cosas así. Y siempre cuando salen preguntas así, aparece la historia de rifé la casa y de repente perdimos toda la plata y vimos qué hacemos, ¿no? Y nosotros no nos pasó nunca. Y eso es importante porque me parece que desprende un buen aprendizaje. Nosotros somos muy disciplinados financieramente dentro de super hábitos. En términos de, nosotros, por ejemplo, voy a dar un par de cosas muy puntuales, pero de vuelta, como para que se sean unas herramientas clave de nuestra experiencia. Nosotros siempre tenemos dos meses de gastos de super hábitos en caja. Siempre, 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 siempre. Nosotros tenemos sueldos, nos pagamos sueldos en super hábitos, pero obviamente cobramos dividendos, ¿bien? Es decir, de las ganancias, o sea, de lo que queda en el libre de gastos, nosotros nos llevamos porcentajes. Pero nunca nos pagamos dividendos si no está cubierto eso. Y si no tenemos cubiertos deudas o gastos a futuro. Y un dato gracioso, interesante, es esto que Santi acaba de decir. Normalmente vemos gastos que se vienen y ante la duda preferimos dejar más dinero en super hábitos y sacar menos nosotros, pero que super hábitos se mantenga estable, a la conducta contraria. Bueno, que además de eso, por ejemplo, nosotros tenemos, porque lo estudiamos en su momento, tenemos tasas de crecimiento que nosotros sabemos que son estables para la estructura. Entonces nosotros decimos, bueno, sé que si crecemos 50% cada año, que los primeros años crecimos un montonazo, pero con el tiempo fuimos estabilizando la tasa de crecimiento, no vendiendo más a propósito para cuidar el crecimiento orgánico de super hábitos. Así que nunca tengas más ventas que estructura. Es un equilibrio difícil de manejar, pero todo ese tipo de cosas hacen que nosotros nunca, por ejemplo, tenemos otra cosa técnica, tenemos un número que calcula en base a cuánto gastamos y a cuánto estamos ganando, cuánto podemos gastar en sueldo. Y nunca gastamos por encima de eso, o siempre tratamos de no estar. A veces se modifica, estamos un poquito abajo, etcétera, pero nunca hay más. Todo eso nos permitió a nosotros mantenernos fuera de esos riesgos locos de un día descubrimos que se nos cayeron tres clientes. Es como que siempre fuimos muy previsores en ese tipo de cosas. Y me parece que nos ahorró muchos dolores de cabeza. Y si bien lo dijo que nosotros siempre pusimos lo personal antes de super hábitos, es interesante porque nosotros, por ejemplo, cuando... Voy a dar un ejemplo súper estúpido, que esto no sé si ustedes lo saben, pero yo soy el que se encarga de la parte de finanzas de super hábitos. Siempre que yo pago dividendos, si el dividendo tiene coma, monedas, siempre redondeo para abajo. O sea que en realidad... En realidad beneficio de super hábitos. Y es como que yo me doy cuenta de que nosotros, por ejemplo, nunca vamos a hacer crecer a super hábitos. O sea, si hay que hacer un lanzamiento y eso implica que Mati no va a estar en la fiesta de 15 de demás, nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a priorizar en ese sentido. Pero sí, consistentemente, nos ponemos por delante, ser disciplinados a lo que a veces tendremos ganas de hacer. Es decir, decimos, bueno, tengo ganas de hacer esto, pero la pregunta no es si tengo ganas. La pregunta es, ¿esto es lo que hay que hacer? Y si la respuesta es sí... Entonces, es como que tienes las dos cosas. Creo que es importante decir que lo balanceamos. Que lo dijo Mati recién, ¿no? Esto de no aceptamos un montón de oportunidades, ¿no? De propuestas que nos fueron apareciendo en estos 10 años, porque nunca negociamos esa libertad que queremos mantener, editorial y de decisiones y demás. Y en las cosas que sí decidimos hacer, que son 100%, que están en nuestro dominio 100%, ahí sí ponemos el 100% y muchas veces nos empujamos un poco más. Pero nunca, en función de algo externo, siempre tratamos de mantener como esta libertad entre nosotros. Que hay un equilibrio que es interesante. De hecho, pensaba que otro momento arriesgado, de vuelta, desde el punto de vista externo... Arriesgado para lo que nosotros podemos llegar a ser arriesgados. Claro. Fue cuando nosotros anunciamos o dijimos que no íbamos a volver a abrir como iniciar un negocio mientras trabajas, que era nuestro programa principal en términos de facturación. Recuerdo un montón de personas, me llegaban mensajes de... O sea, no solo de clientes, sino también de colegas, por decirlo de alguna manera, que tienen negocios. Como para dar contextos en lo que está diciendo Mati, nosotros teníamos un curso, que era el curso que más vendíamos. Y era un curso que funcionaba, habíamos hecho 16 ediciones y decidimos no abrirlo nunca más. Claro. Y era un programa que sistemáticamente, cada vez que abríamos las inscripciones, generaba, no sé, en dólares seis cifras. En una semana, dos semanas. Entonces, claro, la gente que tenía todos estos datos, cuando de repente aparecimos nosotros a no vamos a hacer esto nunca más, empezaron a llegar los mensajes de por qué no lo harían. Y de vuelta, estaba este diálogo interno entre nosotros de entiendo por qué todos me miran con cara de que esto no tiene sentido, pero a nosotros, en un mix de cosas que queremos a nivel personal, de cómo vemos que va evolucionando la industria y qué rol queremos ocupar en la industria, y de análisis con el equipo, de a dónde queremos ir, a nosotros nos hace sentido y sabemos que podemos salir fortalecidos de este cambio que desde afuera se percibe como arriesgado. Y de hecho, creo que a riesgo de, bueno, con un nivel muy alto de probabilidades, estamos cerca o a meses de cerrar el primer año en el cual no hubo ninguna acción relacionada con cómo iniciar un negocio mientras trabajas desde 2016 y va a ser el mejor año de superhábitos hasta ahora. Muy probablemente. O sea, siempre puede colapsar algo, pero ya estamos muy muy cerca, entonces es muy probable. Y de vuelta, ahora nosotros podemos disfrutar de los beneficios de esa decisión en términos de lo que nos permitió hacer como equipo. Probablemente no hubiésemos podido ni hacer el evento, ni otras cosas divertidas que hicimos este año si seguíamos haciendo lo que hacíamos antes, pero en el momento fue una de esas decisiones que las personas, ves esa misma reacción de ahí, de allá lejos y hace tiempo de ahí alguien se agarra la cabeza, pero creo que es esto que dicen ustedes, siempre que internamente te hace sentido, podés explicar por qué va a funcionar y vos sabes internamente que estás siendo conservador en el equilibrio entre vida personal y la parte financiera del negocio, tiende a no ser tan arriesgado en realidad para tu cerebro. Paso a la siguiente pregunta, que es una pregunta corta, la pregunta es corta porque no hay mucho que decir. Dice, ¿alguna vez tomaron una decisión para el negocio después de unas copas de más? ¿Cuál fue el resultado? Voy a decirlo acá llanamente, nunca, jamás, vi ni a Mati ni a Lu pasados de copas. No sé si alguna vez sucedió. Yo creo que, o sea, no y... O sea, digo que se hayan pasado de copas, sé que las decisiones no, pero... Claro, o sea, nunca tomó una decisión. Hemos conversado quizás de cosas del negocio, tomando algo, pero nunca decidimos nada y nunca hemos estado pasados... O sea, no hemos tomado... No. No, la respuesta es no. De hecho, yo literalmente no tomo un trago de alcohol desde hace tres años y antes de eso eran mis brindis en Año Nuevo y nada más, digamos, entonces tampoco hubiese sucedido. Solo para que no se lleven la idea errónea, yo no me voy a meter en la bolsa de los chicos. Yo sí he tomado mucho de más, muchas veces. Pero nunca tomé una decisión de superhábitos en ese contexto. Exacto. Una de las ventajas de tener socios. Necesitas que se... Está bueno igual poner esto en común porque si bien nos conocemos y nunca hemos tomado una decisión juntos, está bueno saber que ninguno en su área individual tomó ninguna decisión. Algún día que llegué borracho a casa abrí el Excel y empecé a mandar referencias. Y decidió cambiar la finanza. Siguiente pregunta. Igual una aclaración por si acaso no está de más. No tomen decisiones de su negocio pasados de copas, por favor. No. No creo que esté bueno. Anoten la idea de revisarla al día siguiente. Pueden decidir que quieren publicar en Instagram pasados de copas, pero no sé si decisiones claves son eso. Claro, yo creo que la... Pueden liberar su creatividad si quieren un poco. Eso te iba a decir. Yo creo que quizás podés hacerte un punteo. ¿No? Como digo, te tomaste unas copitas de más y hacerte un punteo. Y lo revisas sobrio, digamos. Claro. Y después venís al otro día y devaluas. Y lo chequeas. Claro. Como cuando uno anota los sueños. Viste cuando te despertás a la mitad de la noche y anotás el sueño. Y hay dos opciones. Algunos van a tener sentido y otros no. Claro. Al día siguiente te despertás ves la nota y dices qué gran idea que se me ocurrió entre sueños. Y otro día te levantás mirás y dice triciclo, coliflor, brócoli verde. Y decís probablemente que no había nada. Y va a pasar. Hubo algún momento en el que alguno de ustedes pensó esto es una locura en qué nos hemos metido o en qué nos metimos y qué hicieron al respecto. Creo que... Veo, Mati, tuve una reacción muy instantánea. ¿Qué se te ocurrió? No, pensé que hace 15 minutos antes de empezar a grabar hubo un momento donde dije la frase estábamos los tres conversando y dije la frase de ¿por qué nos metemos en estas cosas? Creo que, o sea, para mí esta sí es una sensación creo que es una sensación recurrente que viene de dos lados. Esto es una locura en qué nos metimos. Viene de... Esto lo hemos dicho varias veces pero Superhábitos creció por encima de nuestras expectativas. O sea, siempre tuvimos expectativas de que nos vaya bien y de que funcione. Teníamos confianza. pero hay algunas cosas que yo por lo menos nunca las dimensioné. Siempre... El evento fue una gran muestra de eso. Lo que se generó en el evento todas las historias que escuchamos una detrás de otra de personas y cómo impactó Superhábitos en su vida o negocios que hicieron. Nos enteramos de un montón de negocios que no sabíamos que surgieron de la comunidad de programas sociedades colaboraciones. Entonces, eso sí me generó la sensación de esto es una locura en un sentido positivo y sí pasa de que esos resultados positivos en general vienen acompañados o precedidos de momentos donde quizás la pregunta no es tanto esto es una locura sino ¿por qué nos metimos en esto? Las ocho semanas antes del evento que fue todo el proceso de organizar, idear, coordinar, afinar, hubo varios momentos donde creo que tuvimos la conversación de ¿quién nos manda? Nadie nos estaba persiguiendo, nadie nos obligó a ponernos esta fecha, nos la pusimos nosotros mismos. Pero creo que es un talento, yo siento que es una fortaleza que el otro día le decía esto a un cliente en una mentoría, yo siento que una fortaleza que tenemos como equipo es que tenemos una capacidad muy grande de convencernos de que cosas que en realidad son lo que se llamaría cuadrante dos, cosas que es bueno hacer pero que no tienen fecha, en realidad sí tienen una fecha y es pasado mañana e internamente lo vivimos con ese foco de como lo pusimos en la planificación va a suceder porque lo dijimos nosotros con la misma fuerza que si fuese un compromiso que tengo con terceros y eso muchas veces sí genera momentos de quién nos manda a meternos en esta complejidad de desarrollo en poco tiempo. Sí, yo creo que a mí por lo menos me pasa muy seguido pero creo que es como está bueno diferenciar el hecho de que me pasa en modo como emocional como estar en medio del lío del momento más álgido de un proyecto difícil nuevo y demás como esto que decías vos y decir quién me manda por qué si la vida puede ser más fácil por qué pero es 100% emocional y del momento puntual pero nunca me pasa de sentir eso sentir esa emoción y dudar racionalmente de lo que estoy haciendo o sea sé que va por ahí sé que lo decidimos y que es una buena decisión sé que tiene sentido hacerlo incluso en el momento como antes de ver los resultados antes de ver las recompensas en el momento más difícil surge la emoción esta frase estas ideas pero como que siento que nunca como que es normal sentirlo y que nunca me hizo dudar de que nunca me hizo abandonar lo que estamos haciendo dudar o cuestionarlo sino que simplemente es como la emoción del momento difícil antes de que se ponga un poquito más fácil creo que bueno Mati dijo más relacionado a a la dificultad me parece lo que lo tuyo también a la dificultad en el momento de ejecutar me embarqué en una tarea como muy difícil de ejecutar yo diría que a mí me pasa más me pasa recurrentemente me pasa más con cosas que me resultan incómodas por ejemplo y voy a ser muy puntual un ejemplo vender el otro día lo charlaba con con Mari y le decía que estábamos hablando de cosas como que hacer por ser emprendedor que no harías y yo le decía la verdad es que a mí vender no me gusta en particular no lo amo entiendo su importancia y entiendo que tengo un deber de vender que eso es importante recordarlo o sea incluso cuando yo no tengo ganas de venderlo porque tengo mis viejas creencias de clase media de lo que sea yo sé que si yo no lo vendo le estoy negando la oportunidad de un montón de gente de hacer un montón de cosas y lo que se llama tiene el evento nosotros encontramos un montón de historias de gente que dice esto me cambió la vida la cantidad de veces que escuchamos me cambió la vida durante el evento fue una locura entonces sé que lo tengo que hacer y muchas veces como dice Lu racionalmente vos entendés tengo que hacer esto y tengo que ponerme allá afuera y tengo que por ejemplo desafiar el pensamiento y yo sé que voy a decir algo que va a desafiar lo que la gente piensa pero necesito ponerlo allá afuera para que tomen la acción que quiero que tomen y a veces cuando lo tengo que hacer es como que en mi interior digo lo voy a decir lo voy a decir lo tengo que decir pero estoy muy incómodo pero es como que durante y digo ah ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué tengo que? podría estar en mi trabajo en McKinsey podría estar en mi trabajo sería peor probablemente pero podría estar en podría no hacerlo podría simplemente quedarme donde estoy y ya está o incluso por ejemplo otro dato creo que fue el evento nosotros cuando levantamos y dijimos que fue en una clase privada la primera vez que lo hicimos con Mati dijimos bueno va a haber un evento en ese momento habíamos cerrado el salón hace poco y teníamos que con Mati cerrar todo sabíamos el concepto pero no teníamos todas las charlas y fue ok tenemos cuatro semanas para cerrar tres días enteros de charlas y fue como ah Dios hay que hacer esto no sé cómo lo vamos a hacer y tenés ese momento yo creo que si no estás teniendo esos momentos de incomodidad probablemente no estás creciendo que se relaciona mucho con la idea de tu crecimiento esto se va a determinar por la cantidad de conversaciones incómodas que tengas bueno si vos no estás teniendo momentos incómodos en tu día a día como aprendedor y probablemente no estás haciendo suficientes cosas nuevas de hecho voy a asumir otra cosa la primera vez que creo que esto fue antes de super hábitos me acuerdo de una vuelta estábamos con Mati estábamos perfeccionando un montón de cosas y no logramos sacar un producto y Mati me dijo una frase que era si tu primera versión no te da vergüenza que es una frase que hay que atornarla tal cual no está bien pero decía si tu primera versión no te da vergüenza estás demorando demasiado en lanzar y yo me acuerdo en ese momento dije no puedes sacar una versión de un producto que sea una vergüenza porque eso no te va a llegar a ningún lado pero muchas veces quedamos tan atrapados en el perfeccionismo que terminamos nunca lanzando y eso fue incómodo porque a mí me encantaría pasarme ocho años armando un curso que tenga desde el principio de la historia hasta el fin de la historia pero no puedo esperar ocho años necesito sacar algo que realmente funciona y eso implica ponerte en la situación que sea incómodo exponerte a opiniones porque a veces es incómodo también hay veces que yo tengo una idea de cómo sería una charla perfecta y voy y Mati me dice no la verdad que esto no va o esto es demasiado complejo mejor una vuelta que pasó hace no mucho tiempo que le traje un pepete a Mati y Mati me dijo ok lo trabajo y dos días después me lo devolvió y habían quedado dos slides de 40 literalmente cambió 38 y me la devolvió y fue como ok está bien supongo que es lo que me toca hoy pero bueno yo creo que eso también es parte de la fíjate eso para mí es un buen ejemplo también de poner a super hábitos primero porque sí sí como por sobre tu ego tus ganas tus opiniones que es muy difícil no todo el mundo lo puede hacer sí decir o sea de hecho en ese momento lo que pensé fue qué es lo o sea qué es lo que es mejor sé que Mati tiene muy buen muy buen ojo para para lo que funciona con simplificar conceptos y yo sé que tengo yo tengo un ojo que complejiza entonces dije si Mati percibió que había 38 que no iban le discutí de un par le dije como che fíjate esto y cuando me respondió me dijo no así realmente lo voy a decir voy a confiar en que valió la pena siguiente pregunta si tuvieran que esta es muy muy graciosa está bueno profunda relajada profunda relajada siguiente pregunta dice si tuvieran que comparar su relación como socios con una película o serie cuál sería y por qué tienen alguna que se les venga no se me ocurre yo tengo una muy estúpida así que a ver a ver decíla no no yo iba a decir friends pero simplemente porque siento que es como un escenario lugares comunes grupo de personas que te querés vicisitudes cotidianas cada uno muy distinto cada uno con su perfil y que tenemos como distintas aventuras que van pasando pero en realidad tenés como un núcleo continuo de amistad bueno yo había pensado puedo ser Rachel no igual yo también quiero ser Rachel claramente soy Mónica no soy Rachel lo tengo asumido yo no había llegado exactamente a cuál pero mi cerebro estaba buscando y pensé o sea lo primero que pensé fue El Señor de los Anillos pero ¿a qué me refiero? creo que El Señor de los Anillos es una de las mejores películas en términos de ejemplificar cómo un equipo se puede componer por personas extremadamente distintas porque no sé si uno piensa en los personajes de Star Wars no son tan distintos entre sí en cambio en El Señor de los Anillos tenés no sé lo tenés a Frodo que es un hobbit y lo tenés a no sé a Legolas que es un elfo y tenés a Aragorn que creo que es un ser humano entonces tenés personas muy distintas ¿cómo? ¿número? es de número o sea no es un ser humano normal ahí está sí yo sé claro tenía la sensación de que había algo extraño un tipo extraño de hombres pero sí entonces es para mí sí era la imagen que sí me aparece es somos muy diferentes y el hecho de que tenemos como alguna especie de objetivo común nos permite canalizar esas diferencias de una manera que es positiva pero creo que lo que quizás desde afuera a veces no se ve porque obviamente todos somos parte de super hábitos es en realidad el hecho de que en el hecho de que somos todos muy diferentes está el secreto para que las cosas funcionen y no en que somos todos iguales entonces de vuelta a mi cerebro básico probablemente es una de las tres opciones que te daría cualquier ranking de equipos de películas que son distintos aparecería pero bueno a mí me aparece esa imagen sí estaba pensando que lo de Friends me parece divertido porque sí como la dinámica el concepto de fondo está bueno pensaba también quizás no hay muchas películas o no se me ocurren ahora con tres personajes principales pero sí está Harry Potter por ejemplo que es como podría ser Harry Potter en el sentido de no porque nos sintamos identificados con los personajes cada uno así tajante pero sí como son justo dos varones y una mujer que son amigos que tienen aventuras y que sobre todo lo pensé mucho como bueno en esto de los últimos diez años empezamos y éramos muy chiquitos y yo tengo la sensación porque empezamos Super Hightos hace diez pero nos conocemos o sea los tres ustedes se conocen hace mucho más pero los tres juntos haciendo cosas juntos o compartiendo son muchos años como quince entonces como esa sensación de cuando uno ve las películas de Harry Potter que son tres amigos que tienen aventuras locas y que van creciendo juntos como que me da esa sensación también como mucho de ir creciendo juntos y descubriendo y ganando habilidades nuevas y teniendo aventuras que son raras ¿no? como ¿viste cuando ves fotos del pasado y empiezas a notar como ah era más joven que por ejemplo un año para atrás no te parece dos o tres tres tampoco cinco es como que ya se empieza a ver me pregunto ¿cuándo pasará eso con tus ideas? porque todos sabemos si nosotros somos 100% abiertos de que nuestras ideas cambian yo puedo mencionar muchas cosas que en los últimos meses incluso he cambiado de opinión y años ni te cuento pero me pregunto ¿cuándo nos va a pasar de que vamos a volver a los primeros episodios del podcast y los vamos a poder escuchar y sentir la diferencia yo creo que si voy ahora no las sentiría esa es mi impresión quizá no en las ideas puntuales porque hay mucho que son como quizá ideas atemporales no tanta opinión como de opinión puntual en el momento puntual sino hay muchas ideas que son bastante atemporales pero si seguramente va cambiando la forma en la que las interpretamos las entendemos las aplicamos como que vas creciendo y vas hasta quizá la idea no cambia pero cambia tu comprensión como más profunda de las mismas ideas no sé como los siete hábitos hablamos de los siete hábitos desde que empezamos y hicimos una serie de los siete hábitos y quizá si la hiciéramos hoy sumaríamos cosas que no no vimos el año pasado bueno ahí veía recién que las películas de Harry Potter duraron diez años entre la primera y la última Friends duró también diez años entre fueron diez temporadas y es verdad que uno si ve a los personajes en cualquiera de esos lugares vos ves cómo crecieron y yo creo que sí si vos ves fotos del primer año de super hábitos y fotos ahora y somos personas diferentes o sea la misma persona pero somos personas diferentes de hecho sería gracioso claramente no tenemos los recursos audiovisuales para hacer esto pero sería gracioso si uno tomara por ejemplo de los podcast en video y pudiera sacar un segundo de cada podcast en video no sé de la cara de Santi y armar un continuum seguramente verías un montón de cambios en las barbas sí, por las barbas probablemente en las barbas barbas más largas sube, baja, más ancha no sé y creo que con las ideas probablemente pasa lo mismo o sea nosotros creo que el pelo corto lo usamos desde que empezó super hábitos si no me equivoco sí entonces en el pelo no lo verías pero en el resto de la cara verías la misma cara pero con cambios en cada momento y yo sí creo que hay ideas que las vamos reentendiendo y también ideas que se suman al mix yo creo que por ahí eso es lo que nosotros en super hábitos siempre tuvimos la filosofía de no enseñar algo que no estemos seguros de que funciona porque obviamente es lo que más odiamos cuando alguien nos lo hace entonces siempre hacemos esto de aplico algo y después de que lo apliqué 15 veces y lo tengo probado y sistematizado y desarmado y lo entiendo ahí lo enseño y como hacemos eso es raro que hayan entrado al podcast ideas que después nos demos cuenta que son pésimas ideas ideas puede pasar con una app puede pasar con tecnología por ejemplo seguramente eso ha pasado mucho a lo largo del tiempo pero las ideas en general llegas cuando están sólidas lo que pasa es que también después vas descubriendo nuevas ideas y hay un montón de herramientas que descubrimos durante los 10 años que no estaban al comienzo y como es todo un sistema cada idea nueva modifica ideas viejas entonces probablemente yo creo que hay episodios viejos que vos los escuchás y decís lo mismo que dirías ahora pero se me ocurre que si escuchás los 100 primeros episodios en 79 debes tener bastantes cosas extra que decir por actualizaciones respecto de las ideas o de formas de jugar con esas ideas o nuevos contextos sí creo que o sea es muy claro para mí que y lo voy a decir solo por mí que soy un emprendedor como infinitamente mejor de lo que era hace 3 años y de lo que mucho más hace 10 porque vas descubriendo te vas profesionalizando por ejemplo nosotros hablamos al principio de estas cosas de finanzas todas esas no las sabíamos antes de empezar muchas de estas cosas las aprendimos leyendo estudiando con experiencia creo que ahora somos mucho más completos así que puede ser pregunta si pudieran viajar al pasado y darles un solo consejo a ustedes mismos cuando estaban empezando el negocio ¿cuál sería? yo la tengo clarísima el consejo que yo me daría es empezar vendiendo servicios compra bitcoins yendo al lobby pero más allá de comprar bitcoins el consejo que yo me daría número uno sería empezar vendiendo servicios nosotros cuando empezamos super hábitos hacemos eventos en presenciales y además nuestra idea era facturar la mayor parte vendiendo unas suscripciones de 10 dólares porque era lo que hacían en Estados Unidos y eso era o sea en ese momento hablando de nosotros sabíamos de embudos de venta pero en ese momento no teníamos una buena dimensión de cómo funcionan las matemáticas de un embudo de ventas y la verdad es que no tenía ningún sentido nunca íbamos a llegar siguiendo ese camino y nos tomó un par de meses hasta que dijimos ok porque nosotros teníamos estos ingresos que nos daban los eventos presenciales y de repente empezamos a tomar algunas mentorías individuales pero si nosotros en vez de esperar a que se estén andando casualmente hubiéramos empezado diciendo bueno nosotros lo que vamos a hacer es empezar vendiendo servicios vamos a enfocarnos en vender mentorías y con ese dinero vamos a empezar a financiar pagar publicidad para escalar que es lo que nosotros hacemos con clientes ahora es liquidez andar por los servicios que te da liquidez puedes cobrar los carlos y venderlo fácil y poner inversión en publicidad que te va a hacer crecer si nosotros hubiéramos hecho eso hubiéramos crecido muchísimo más rápido de lo que crecimos y de hecho lo sabemos porque lo vemos en la práctica con emprendedores que los emprendedores superhábitos pasan a resultados que nosotros o sea pasen a donde nosotros estamos en un año en meses entonces yo creo que eso nos hubiera cambiado mucho la ecuación si de hecho voy a hacer una corrección a la frase que dije en chiste la respuesta correcta sería compra bitcoins y vendelos a finales de 2020 o a si en octubre de 2020 antes de que suceda lo que siga pero más allá de ese chiste en realidad si lo pienso en términos de retorno de la inversión y de crecimiento y de ganancia ese cambio que dice Santi hubiese sido un cambio mucho más rentable o sea hubiese sido una curva mucho más rentable y de mucho más impacto yo creo que pagamos el precio de hacer algo que era muy raro entonces que había muy había pocas por no decir ninguna referencia de cómo esto se hacía en América Latina entonces nosotros y un grupo de personas que tuvimos la suerte de conocer en ese momento estábamos todos tratando de descifrar cómo se encajaban las fichas y nos tomó un tiempo lograr esta ecuación que decía Santi que obviamente se va actualizando con la cómo va cambiando el mercado y las tecnologías a medida que pasa el tiempo pero sí definitivamente creo que más allá de que está siempre el mensaje de hubiese sido bueno al comienzo tener la tranquilidad de que las cosas iban a funcionar y simplemente poder trabajar enfocados creo que un consejo muy práctico hubiese sido este hubiese sido empezar con los servicios y yo sumaría utilizar publicidad por internet lo más rápido que puedas porque en realidad si hubiésemos hecho servicios y utilizado el margen extra de rentabilidad para hacer publicidad también por una cuestión de años y de épocas hubiésemos empezado a hacer publicidad en un momento en el cual era hiper mega escalable comparado con el mercado actual donde obviamente hay mucha más competencia y por lo tanto los costos suben bueno yo voy a sumar una más abstracta quizás no tan concreta de negocios pero yo revolvería en el pasado y nos diría que confiemos un poco más en nuestra nuestra identidad como emprendedores y en nuestro criterio porque siento que fueron pasando los años y obviamente no o sea si hubiésemos sabido esto que ustedes dicen hubiese sido otra la historia mucho más más veloz más rentable y demás en el momento yo siento que hicimos las cosas con toda la información disponible incluso información disponible no solo en nuestro entorno o en Argentina sino información que teníamos de otros lugares o sea siempre tuvimos una mirada muy amplia mucho acceso a información que estaba muy buena y que no era común y siento que tomamos muy buenas decisiones con lo que sabíamos en ese momento y con lo que con quienes éramos en ese momento pero siento que a veces también a mí me pasa cada tanto como esto de dudar si está bien lo que estoy decidiendo si no estoy viendo algo y si bien son muy buenos hábitos todo el tiempo estar buscando qué se me está pasando qué punto ciego estoy teniendo siento que hubiese estado bueno o hubiésemos le hubiésemos pasado mejor o quizás hubiésemos estado un poco más tranquilos si hubiésemos confiado un poco más en bueno nuestro criterio está bien estamos tomando decisiones con un muy buen análisis de variables y de información y de la situación y demás y como un poco más de confianza y tranquilidad en eso en lo que en lo que estábamos poniendo las energías que siempre resultó y sigue resultando siempre positivo ¿no? no todo a ver no todo lo que hacemos sale bien a nadie le sale bien todo lo que hace pero siento que siempre mirando hacia atrás no uniendo los puntos hacia atrás siempre hemos tomado decisiones con un muy buen criterio entre los tres entonces me hubiese gustado eso como dándolo vuelta como haber confiado más como más seguridad en el momento de lo que estamos decidiendo y un poco más de tranquilidad en el proceso creo que esa es la gran pregunta tengo una pregunta más ¿tenemos tiempo para una pregunta más? sí tenemos hoy una ¿viste esa frase de o sea creo que el problema de lo que estás planteando que me parece que es cierto es que muchas veces sentimos ansiedad en el día a día como emprendedores porque no sabemos si vamos a llegar o no justamente cuando pasa el tiempo miras para atrás y decís ¿por qué no lo vi más tranquilo? sí en el diario del lunes claro es la típica de si pudieras volver y hablar con tu voz de 20 años que le digas relájate y yo creo que sí es una lucha que es importante lucharla porque podés pasarte la vida como loco dudando y estando ansioso no podés evitarlo al 100% porque en realidad vos en ese momento no tenés siempre la información para saber que estás haciendo lo correcto de hecho nosotros vamos tomando decisiones y yo creo que en realidad no necesitas acertar la mayoría solo necesitas saber acertar la mayoría si vos te acertas más de lo que te equivocás por más de que seas 52 48 eventualmente vas a llegar a donde quieres llegar como emprendedor lo que pasa es que tiene que ser sistemático en ese approach de estar siempre intentando y siempre corrigiendo en base a información pero bueno siempre es fácil tengo una última pregunta que me pareció muy divertida no era la no era la que tenía al final pero pensé esta puede ser una buena pregunta para meter así que la traje dice si tuvieran que identificar una sola habilidad o característica de cada uno que cada uno aporta al equipo y que ha sido esencial para el éxito del negocio cuál sería y acaba de ser interesante porque es como el superpoder de cada uno y los otros dos van a tener que votar o no ¿cómo la metodología va a ser que cada uno va a tratar de decir el suyo? no, no, no yo digo que cada uno proponga para el otro ah, bien perfecto yo voy a empezar entonces yo voy a proponer uno para Lu vos podés corroborarlo o proponer otro y nos ponemos de acuerdo Lu puede renegar de su cosa pero yo diría que ¿puedo vetar? no, no puedo no, pues puedes opinar si quieres pero yo voy a empezar por el de Lu yo creo que que va a ir por el lado de lo que me sorprende de Lu a mí me sorprende y creo que es una habilidad barra superpoder que tiene Lu que es la capacidad de manejar una cantidad enorme de variables muy complejas de cosas que pasan a la vez es como que eso me vuelve loco o sea Lu tiene esa capacidad de en su cerebro tener en cuenta como muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y recordarlas como por ejemplo el equipo va creciendo y Lu va a venir y te va a decir ché acordate que estaba enfermo la mamá de tal y así como ¿en qué momento te acordaste de esto? o fechas y calendarios esa capacidad de organizar cosas el evento fue un gran ejemplo de eso en el teatro nos felicitaron nos felicitamos por la organización que hicieron del evento y ellos tienen eventos todo el tiempo y yo pensé bueno esa organización fue 100% Lu que logró mantener una complejidad muy grande en su cabeza que yo estoy seguro que no podría hacer y creo que probablemente Mati tampoco así que yo voto esa bueno yo voy a sumar uno que parecería contradictorio con lo que Santi dijo recién pero yo creo que mi palabra clave sería calma siento que siempre que hay reuniones y hay que tomar decisiones Santi y yo somos menos calmos que Lu a pesar de que Lu está muchas veces procesando una ecuación un poco más compleja en su cerebro en términos de variables humanas pero siento que todo esto de la filosofía slow de Lu por el lado de vamos de a poco la frase no sé si la seguís teniendo en Whatsapp de vamos despacio porque vamos lejos vamos lento porque vamos lejos ahí está creo que sí no sé si la saqué bueno era crejero creo que la saqué y puse superhabitos.com pero era una buena frase pero la frase vamos lento porque vamos lejos siento que muchas veces Lu es la voz de la razón en términos de cuánto se puede digamos masticar en un solo bocado y de esa manera al de alguna forma regular un poco el ritmo exacto o sea no es no es lentitud sino que es calma es entender que igual puedes llegar pero que no tiene sentido apurarte cayendo en frases cliché de vuelta es el famoso vísteme despacio porque estoy apurado que a nosotros creo que nos cuesta un poquito más porque siempre estamos pensando en qué sigue y qué nos falta y qué podríamos hacer y Lu siempre creo que trajo esa calma y dentro de esa calma como que siento que para Lu es más fácil mantener el factor humano en la ecuación del negocio y no me refiero solo al equipo sino también a nosotros tres trajiste como cuatro necesitamos quedarnos con uno solo calma igual me viene riendo a mi autochipo me refiero a la calma porque o sea estoy tratando de explicar a qué me refiero porque calma suena como un adjetivo no una habilidad pero siento que Lu cuando explica la parte humana muchas veces es la que va a decir no tiene sentido quemarnos hoy para el largo plazo podemos hacer tal cosa y siempre como que baja un poco el ritmo y eso nos ha dado una disciplina de ejecución que creo que bueno como no tengo ganas de discutir con Mati cada uno va a tener dos superpoderes uno elegido por cada uno a menos que se pongan de acuerdo no hay obligación de acuerdo ah perfecto sí pensé que eran dos distintos bueno entendí mal la consigna bueno seguimos de Mati vamos a de Mati bueno Lu empieza vos si tuvieras que pensar el superpoder de Mati ¿cuál sería el superpoder de Mati? para mí el superpoder de Mati es su capacidad de con una velocidad increíble que yo no entiendo o sea me encantaría entrar en su cabeza y ver qué pasa porque no entiendo cómo sucede pero con una velocidad increíble lograr unir ¿no? como puntos o sea algo que leyó algo que Santi le dijo o una idea que tuvo algo que yo le compartí y 88 cosas más que vio en su entorno conversó con alguien investigó leyó escuchó y transformarlo en algo nuevo creativo y súper aplicable y novedoso o sea siento que muchas de las cosas en superhábitos que han surgido como cosas nuevas ideas nuevas estrategias nuevas que superhábitos no sería lo que es si no hubiesen surgido surgieron de esta capacidad de Mati de unir todo que muchas veces es tomando lo que decías recién y adelantándome un poco a lo de Santi como muchas veces es también como muy retroalimentado por como input que podemos sumar nosotros que somos muy distintos pero como que como que el efecto este mágico en el cerebro de Mati yo no siento que a mí me pase o sea que yo pueda hacerlo no siento que sea una particularidad de Santi siento que Mati es el que trae como esa capacidad de unir mucha información y muchas variables distintas y generar algo nuevo que a nadie se le ocurrió antes y esto se aplica a ideas conceptos frameworks programas no sé un montón de entregables digamos de formas en las que se materializa o planes o no sé planillas locas que arma para entender cosas o formas en las que explicar conceptos a los clientes eso es como junta, junta, junta un montón de información dispersa y diferente y genera algo nuevo y único y creativo y muy rápido o sea no es que está un año hasta que te saca una idea como que en una tarde te puede sacar algo que no sé qué ser humano lo puede hacer tan rápido yo creo que estoy dividido creo que pensando lo que vos estás diciendo es buena tengo que decir que como como co-equiper de Mati en creación de contenido Mati tiene muchas malas ideas también y es como que muchas veces pasa de que yo iba a decir iba a sumar a lo que lo dijo recién como y algunas de esas cosas funcionan no lo que pasa es que yo creo que en realidad Lu ve o sea yo creo que casi todos funcionan cuando llegan a la instancia que Lu las ve o sea no llegan cosas a que Lu las vea que no sean buenas sí pasa de que en el intermedio sí a veces me pasa de que estoy trabajando con Mati y Mati llega con algo y yo pienso como o sea de hecho lo charlamos creo que es parte de la gracia no digo esto no me cierra de hecho nos pasó que sacamos una herramienta exclusiva para el evento que se las regalamos a todos los que participaron y me acuerdo cuando Mati llegó con la primera versión que salió porque lo habíamos charlado porque Mati dijo che deberíamos tener algo de esto y yo dije bueno pensémoslo y Mati me dijo esta es la frase no y me tiró una frase y yo dije nah no va y me acuerdo que lo charlamos un montón de semanas y después lo rebotamos y eventualmente salió algo muy bueno pero así como Mati tiene muchas ideas muy malas o que terminan siendo como grandes cosas también hay cosas que le salen de la nada que a mí me sorprenden radicalmente o sea hay veces que Mati agarra y le digo como bueno de hecho yo confío mucho en que me pueda apoyar en Mati por ejemplo sacar algo y entregarle y sé que Mati le va a dar esa finalización para boca de cliente lo digamos así como que va a agarrar va a tomar algo que quizás es complejo y va a sacar algo como muy simple y bien hecho muy lindo y que conecta muy bien con la gente yo creo que eso no es menor como que Mati tiene una muy buena capacidad de hacer cosas que cuando la gente las ve lo sorprenden y a mí eso me llama mucho la atención porque muchas veces cuando estamos generando las cosas es como que yo simplemente acepto esto va a funcionar porque Mati lo hace pero no porque a mí me haga sentido porque yo lo veo y yo digo como yo le iría más complejo yo le sumaría esto y cuando lo entregamos funciona a la perfección y yo digo ok, Mati tiene razón de vuelta sí, que creo que es el gran efecto tener un superpoder que también te genera tiene su lado negativo porque también a mí me pasa mucho que este superpoder de Mati hace que uno confíe ciegamente en que si le pasa esto a Mati va a salir bien entonces a veces también le genera problemas a Mati porque termina recibiendo un montón de cosas que termina resolviendo como que bueno todos los superpoderes tienen como su lado negativo pero sí y lo hace rápido o sea como que esto que pasó para el evento yo sé que ustedes tienen toda su dinámica de rebote de ir y vuelta y trabajar los contenidos hasta que salen pero me acuerdo de no sé estar una mañana en la oficina con Mati que me cuente cómo iba con esa herramienta y tres horas después ya la tenía lista y fue como o sea me vuela la cabeza como no entiendo cómo logra estos resultados tan rápido y voy a yo lo que pensé en realidad originalmente lo voy a dejar ahí pero creo que la que vos decías es buena también es la capacidad de que no hemos charlado un montón de veces en el último tiempo pero la capacidad es como de trabajar y trabajar y trabajar o sea y voy a tomar la tercera ya que estamos yo siempre dije Mati es la persona que conozco que mejor aplica los siete hábitos nunca conocí a nadie que aplique tanto los siete hábitos como Mati lo cual es quizás la principal para mí la más importante de las tres pero eso la capacidad de Mati de meterle y resolver temas rápidos como variados sí creo que va por ahí pasamos a Santi pasamos a Santi yo tengo una a ver para mí y esto me o sea siempre me me pareció un superpoder de Santi y sigue pasando es como la la capacidad que tiene Santi de meterse en temas o sea de decir bueno no sé de investigar de aprender temas muy complejos en profundidad o sea cosas muy complejas en profundidad y antes de eso de encontrar las herramientas adecuadas o sea a mí me cuesta un montón cuando tengo que bueno necesito una respuesta algo tengo que buscar la respuesta yo siento que me cuesta muchísimo llegar pero yo sé que le puedo decir a Santi Santi necesito un libro un curso una herramienta para resolver este tema y yo sé que Santi va a encontrar o sea va a hacer un análisis tan profundo tan detallado y tan completo y va a encontrar me va a hacer el top 3 y va a estar ordenado perfecto y no hay forma de que yo haga una búsqueda por más que me demore no sé tres veces más el tiempo que él lo hizo encuentro algo mejor y como que la capacidad de encontrar las respuestas las herramientas los materiales la información como de filtrar de tener como criterio para seleccionar cuál es la mejor y después de encontrarla la capacidad de aprender no de leer estudiar solamente sino como de aprender esas herramientas incorporarlas y de hecho cada vez que Santi aprende algo nuevo yo no entiendo cómo pasa pero sé que tenés tu sistema obviamente y que no está todo mágicamente en tu cerebro pero igual tenés un montón de información en tu cerebro que podés estar en conversaciones o tener problemas o estar charlando de algo y Santi va a tener como un arsenal de información y de datos y de herramientas a mano y se los va a acordar y se acuerda las frases y los datos y los números y no entiendo cómo sucede pero me parece tremendo superpoder yo tampoco yo la palabra que me aparece para tratar de resumir la idea es como exigencia yo creo que Santi aporta al equipo como mucha exigencia en términos de como las cosas tienen que cerrar tienen que tener sentido o sea y Santi es muy pesado en un buen sentido y yo disfruto tener eso cerca pero es muy pesado en no me cierra creo que es una de las frases que Santi dice en las reuniones vos lo ves a Santi que está serio y te dice no me cierra y no me cierra tiende a significar el no logro entender el conjunto de factores que están influenciando sobre esto que estamos trabajando como para estar seguro de que esta es la decisión correcta para esta persona situación u objeto que estamos manejando necesito hacer lo que hay para leer investigue lo que se puede ver vi papers vi cosas y los días que Santi logra que le cierre comillas comillas algo son días donde vos le ves la cara distinta vos ves que llega como ahora me cierra ahora entiendo que es lo que estamos tratando de hacer acá y en esta pregunta que es bueno el superpoder de cada uno y que aportó a que super hábitos tenga éxito como que anclada ahí todo esto se complementa porque así como tenemos no sé la capacidad de Mati de unir los puntos y sacar algo nuevo tenemos la esta parte de Santi de la profundidad y de hasta que no cierra no sale entonces como que y yo sumo lo mío entonces como que en ese combo en esa sinergia es que no nos mandamos a hacer cosas porque tienen sentido solamente por ejemplo para Mati que ve las variables tampoco solamente porque por la parte humana sino que también está el componente este de que cierre objetivamente y racionalmente y como que por eso las ideas mejoran tanto en el proceso creativo porque muchas veces es de hecho yo sé que es a nivel operativo me pasa con Lu a nivel conceptos o herramientas me pasa con Santi que yo puedo hacer lío porque si cuando lo suelto para alguno de esos dos lados pasa quiere decir que estaba bien pero me pasa muy seguido de pasarle algo a Santi y ver la cara de Santi de Mati esto no cierra esto no me cierra y para mí es una buena señal porque te da mucha seguridad ¿no? o sea si uno no tiene un equipo que te dé esa contención tenés que resolver toda esa discusión vos solo que se puede y tendrá otras ventajas de por ejemplo dinamismo movilidad o tenés quizá más instancias de errores hasta que encontrás la respuesta pero cuando tenés esa por eso lo digo como una palabra exigencia que puede sonar como una palabra pesada pero es tiene que cerrar ¿no? para que esto se imprima tiene que estar aprobado y lo mismo para que una decisión del negocio se tome si no hay una lógica clara de por qué esto funcionaría si no hay argumentos si no hay pruebas es como que esa vara de exigencia te obliga a levantar el nivel porque bueno si quiero defender esta idea la tengo que fortalecer antes de llevarla ahí y en el momento de llevarla ahí hasta con las preguntas las dudas la investigación la comparación mejora muchísimo sí creo que creo que quizás todo va dentro de la dinámica por ejemplo yo creo que mi forma de pensar por ejemplo el contenido no es autosuficiente para la calidad que tenemos en superávitos que sabemos que por NPS medidas benchmarks es muy buena yo creo que si yo fuera el único que genera contenido en superávitos el contenido en superávitos sería muy duro muy conceptual muy abstracto muy profundo no profundo suena muy profundo como oh sino muy yéndose a preguntas que la gente no necesita responder para solucionar su problema y yo creo que en la interacción de o sea yo por eso sé que puedo confiar en Mati porque sé que puedo agarrar y pensar como decir de hecho es mucho como pensamos cada uno porque Mati lo dijo muy claramente a mí si como no confío solo en mi intuición necesariamente siempre que me enfrento un problema quiero entender por qué esto tiene sentido quiero entender quiero tocar tierra es como un cable a tierra para mí decir bueno esto por qué sí tiene sentido y ese tipo de pensamiento me obliga a poner cosas que además frenan mucho el avance de superávitos bien si no está controlado o sea si todos fueran Santi en realidad todo el avance sería mucho más lento o sería muy poco humano entonces yo creo que de la interacción de las partes pero no es porque o sea yo creo que esta es una buena aclaración como para cerrar no es que ah chicos superávitos fue porque ustedes justo tuvieron las tres características estamos hablando de las tres características que tenemos que son copadas yo creo que si dijéramos cuál es la característica de que ustedes piensen que le hace peor a superávitos de cada uno de nosotros ese es para otro episodio claro y probablemente la tenemos y probablemente estaría muy cerca de la que de la que es la mejor de la que es la mejor entonces yo creo que en realidad el secreto no es ah encuentres un equipo que tenga características complementarias que hagan que todo funcione porque todas las personas tienen características complementarias que bien utilizadas no funcione sino es justamente eso bueno pensemos cómo podemos encontrar una manera en la cual ponemos a la persona en el lugar adecuado o sea si yo fuera gerente de recursos humanos no funcionaría si yo fuera gerente de finanzas no funcionaría Lu por ejemplo no está en el podcast pero Lu siempre dice o no da charlas pero a ella no le gusta dar charlas entonces nosotros tenemos que decir bueno le gusta dar charlas a veces a veces no bueno cómo la ponemos a Lu en un lugar que ya esté cómoda y haga su mejor trabajo cómo nosotros le damos las condiciones a Mati para que haga el mejor trabajo posible y eso es algo que tratamos de hacer para todo el equipo entonces creo que quizás el aprendizaje práctico de vuelta no es tengan la suerte de conseguir que nosotros tuvimos suerte igual pero fíjense esto es un dato importante también yo creo que todos en algún punto nos sentimos como wow a mí me pasa con Lu y con Mati que pienso que negoción que me estoy haciendo trabajando con Lu y con Mati como que no siento ah somos todos cracks yo siento como yo estoy acá y me metí en el club y todos lo sentimos por momentos a eso como que suerte que tengo esta persona tan increíble al lado entonces ponerse y bueno hice un libro y no sé qué dije bueno lo importante es que sea un weekend que pueda ser cada uno y pensando también en esto o sea creo que no podés explicar super hábitos si haces un análisis de caso no podés explicar super hábitos sin estas particularidades individuales y la sinergia entre estas particularidades individuales y la suerte el factor suerte también pero también hay muchísimo que esto nada para horas de desarmarlo pero hay muchísimo muchísimo que es trabajo activo personal individual y también como equipo y con muy buenas herramientas o sea muy buenas pautas para trabajarlos juntos por eso me pensaba en esto de Harry Potter quedan chiquitos y van creciendo porque yo siento eso como que siempre los tres tuvimos nuestras habilidades y talentos y demás y gustos y qué sé yo pero los resultados positivos vienen de que cada uno a nivel individual siempre está trabajando en mejorar y siempre fuimos muy de poner en palabras bueno cómo nos acomodamos los tres para aprovecharnos mutuamente cómo nos acomodamos mejor y todo el tiempo como ese trabajo de crecimiento constante a la par del negocio y para el negocio pero que es personal también o sea como que se mezcla todo pero no es dado solo porque mezcles a ver hago un test de personalidad junto a tres personas que sean más o menos así y sale no es mucho más complejo tenés que tener un trabajo de ganas que yo creo que para mí quizás el elemento clave del crecimiento de super hábitos para mí es la confianza en que los demás están haciendo lo mejor para que las cosas pasen entonces por ejemplo o sea no es fácil porque yo puedo decir yo tengo esto pero la verdad es que sistemáticamente me pasa de que no sé Mati trae una idea y Mati no es claro entonces no es claro para mí que Mati es lo correcto ni que yo soy lo correcto y muchas veces se trata de ceder o estar atento con cuál es el fin último que estamos tratando de conseguir de construir algo extra que sea la combinación de o algo más que las ideas individuales claro y eso ser sinérgico tiene todo un esfuerzo de no simplemente expresar tu yo si pensamos en los siete hábitos la sinergia comienza con comprender primero siempre tienes que empezar a tratar de comprender al otro tratar de hacer un paso extra ¿cómo hago yo para ser mejor para que el otro confíe en mí? entonces eso es un factor que tampoco tiene que pasar desapercibida Mati ¿algo que quieres decir? no creo que hay un punto que es muy interesante de esto y es esos somos nosotros tres obviamente el equipo creció desde entonces y se aplica lo mismo es decir cada persona que se suma al equipo creo que funciona bien o mejor en la medida en la cual tenemos la posibilidad de conocer a esa persona entender qué es lo que hace distinto y cómo sumándose a la mezcla nos permite complementar talentos diferentes que apoye el punto que dicen ustedes de super hábitos es un negocio diseñado a partir de quienes somos nosotros tres y que evolucionó a partir de quienes integramos el equipo con el tiempo y es lógico que en los demás negocios pase lo mismo no es exactamente que estas tres personas sean la combinación perfecta es encontrar cuál es la forma de aprovechar los talentos únicos que tengo en cada equipo y también dependiendo de a quiénes tengo adentro cómo nos acomodamos en la cancha por decirlo de alguna manera para que cada uno esté en el lugar a donde se lo aprovecha mejor ¿no? en el proceso creativo quién hace qué primero quién hace qué segundo y a partir de ahí cómo va avanzando lo mismo en una planificación creo que ahí ahí entra mucho de la clave y tengo que decir que estoy sorprendido porque estas preguntas que yo pensé que iban a terminar en cosas superficiales para variar terminaron en aspectos bastante prácticos era una pregunta divertida y terminó en un podcast de consejos prácticos para variar así que yo creo Santi que con eso estamos listos bueno hemos cerrado entonces el episodio de hoy antes de irnos quiero recordarles a todos que si cada semana además del podcast quieren recibir información tenemos el mate de los jueves que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves contiene tres secciones super prácticas una alegría que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de un truco que es alguna herramienta tipo consejo traído por alguno de los miembros del equipo que como dijimos somos distintos todos tienen herramientas distintas y ustedes pueden aprender de eso y una experiencia que es una reflexión que haya surgido durante la semana y que puede aportarte nuevos conocimientos para que los apliques en tu día a día este mail lo reciben las personas que son parte de la lista de super hábitos para sumarte anda a superhábitos.com barra kit superhábitos todos juntos punto com barra KIT y nos vemos ahí adentro por lo pronto gracias chicos gracias a ti gracias a ustedes nos vamos a ver el próximo lunes en el episodio 476 del show de superhábitos chau chau